Al Partido Popular de Castellón le sorprenden las declaraciones que ha hecho el diputado de Compromís por Castellón, el señor Pañella, a propósito de la campaña Juntsense Fronteres, que ha sido una iniciativa del Partido Popular de Castellón y el de Tarragona, precisamente porque suponen un menosprecio evidente del voto de los ciudadanos que se sienten españoles.